Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Belianis87, en esta edición de Division 2. Y hoy les traigo cómo completar los niveles de la temporada 4 de una manera rápida y sencilla. Bien, esta temporada salió el martes. Yo inicie a jugar a las 5 de la tarde después que llegué del trabajo. Y en aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, ya yo tenía completos todos los niveles de la temporada. ¿Cómo lo hice? Bien, miren. Yo activé todas mis directivas. Al activar las 5 directivas vamos a tener un 125% más de experiencia. Una vez hecho eso, con mi mapa en heroico, completé actividades que se llaman Convoy de Recursos. En Ixos fue lo único que yo me enfoqué. Hacer Convoy de Recursos. Si los Convoy de Recursos en el juego hablaran, me hicieran un discurso para que yo los deje tranquilos. Porque yo, del martes para acá, les he dado estos Convoy de Suministros sin misericordia. Esto también les va a ayudar a ustedes, aparte de subir los niveles de temporada, para subir los niveles SHD del reloj. Eso fue lo único que yo hice. Solo me enfoqué en hacer Convoy de Suministros. Muchachos, miren. Estas actividades son bien fáciles de hacer. Salen muy pocos NPCs. Y también muy pocas oleadas. Yo les recomiendo que traten de hacerla de manera individual. Máximo dos personas. Yo cuando son tres se complica un poquito más. Porque la dureza de los NPCs aumenta. Aumenta también la cantidad de NPCs en las oleadas, etc. Yo les recomiendo que lo hagan individual una sola persona. Máximo dos. Ahora bien. La build que utilicé para esta actividad fue una build de electrónica. La vieja confiable con dron y torreta. Cualquier build de electrónica que ustedes tengan con build de torreta, les va a ser de mucha ayuda para completar esto. Bien. Ahora. De la temporada. De los objetivos de la lista de recompensas en los que yo me enfoqué. Fueron en los siguientes. Al llegar al nivel 30. Tenemos este rifle de asalto con nombre que se llama sujeto de prueba. Me lo tengo acá. Tienen sincronía perfecta este rifle de asalto. Al llegar al nivel 55 de la temporada. Tenemos la escopeta exótica. Que se llama escorpión. Esta. Esta es la escopeta exótica. Y al llegar al nivel 90. Tenemos la pistola exótica que se llama forma de onda. En estos tres objetivos de la lista de recompensas fue lo que yo más me enfoqué. Me enfoqué para conseguirlo. Esta es la escopeta exótica. Ya lo demás son cajitas exóticas, diseños de fabricación y algunas piezas de la marca nuevas que han salido con esta actualización. Bien muchachos, para resumir ya. Ponen su mapa en heroico. Activan todas las directivas. Y se enfocan solo en convoy de suministro. Les recomiendo que esta tarea sea de manera individual. Máximo dos personas para que les sea más fácil. Solo convoy de suministro. Bien muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Melianis 87. Si les gustó el video, dale like. Suscríbanse a mi canal. Y dejen sus comentarios en la sección de comentarios. Sugerencias o inquietud, me las dejan saber. Y nos vemos en otra edición de The Division 2. Bye bye.